Nos encontramos con el señor Juan Farávega, en este caso con un día muy emotivo para usted, para su familia y para lo que representa justamente este monumento. Sí, realmente ha sido un acto muy emotivo, a mí me llenó de emoción por la historia y por lo que significa esto para San Martín, para la familia Farávega y lo que ha significado para mí la búsqueda de ese capitelo. Fueron ocho años de búsqueda, hasta que apareció. Muy bien, un sueño prácticamente realizado, ¿no? El volver a tenerlo aquí en la plaza, que toda la gente pueda disfrutar de verlo, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que el sueño todavía no está terminado, porque ese monumento, como lo habían soñado nuestros antepasados, lleva al costado la loba, que le dio, según cuenta la historia y la leyenda, le dio de mamar a Jomulo y Jomo, que fueron los fundadores de Joma. Esa nunca se pudo hacer por diferentes motivos, porque había que juntar el bronce, porque era muy caro, porque después los dirigentes que hacían se fueron muriendo, fueron falleciendo y quedó. Entonces, bueno, ahora lo que me he propuesto hacer es terminar el monumento de esa manera para que quede conformado, como en su momento lo pensaron nuestros mayores. Eduardo, lo que quise destacar es que usted os ha hecho por particulares, con mucho esfuerzo y todo a donores. Todo a donores. Por eso lo aclaré, pedí la palabra después del intendente, cosa que no corresponde, pero lo quise aclarar porque he leído, he visto en las redes, que algunas personas, algunos vecinos han dicho, hay plata para eso y no hay plata para otro. Pero, ratifico, esto de mi parte, de mi familia, del señor Sortino, que fue el que restauró el capitel y lógicamente la obra de colocación fue por el municipio, no se ha gastado un solo peso. Entonces, eso yo lo quise decir para que se difunda, para que no crean que se está gastando plata en eso cuando hay una pandemia, cuando no hay vacunas, esto ha sido todo esfuerzo de los vecinos.